De toda la República Mexicana, Oaxaca es una de las zonas más sísmicas. Recientemente, la naturaleza nos ha dado señales claras de su fuerza. Por ello, es importante saber qué hacer en contingencias de este tipo. Lo primero es definir las acciones que podemos realizar antes de que el sismo se registre. Las personas y sus familias deberán conocer con antelación las áreas de seguridad tanto internas como externas en sus domicilios u oficinas. Se deben limpiar los bordes de los techos de objetos contundentes, es decir, macetas, maderas u otros. Realice una evaluación de la estructura de su casa u oficina. Es indispensable, además, tener siempre a la mano un pequeño botiquín, una linterna y un radio a pilas. Por último, tenga siempre un pequeño stock de alimento enlatado con vencimiento vigente. La prevención es tarea importante, pero también es indispensable saber cómo actuar durante un sismo. Primero, acuda a las zonas de seguridad ya establecidas. Manténgase alejado de vidrios y cortinas. En lo posible, evite el pánico y trate de mantener la calma. No corra, no grite y no empuje. No salga corriendo en zonas de paso vehicular. Si está en un edificio, no utilice el ascensor, siempre la escalera. Además, es fundamental estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad. Después de la sacudida y el susto, es necesario que usted sepa cómo actuar. Recuerde que cuando ocurre un sismo de magnitud, siempre hay réplicas. Por ello, se recomienda apagar el sistema eléctrico y de gas. Antes de reingresar a su domicilio u oficina, evalúe los daños en su estructura. Colabore con las autoridades. Tenga siempre los números de emergencia a la mano. Además, siempre sea solidario con las víctimas. Hoy por ellos, mañana por nosotros. Finalmente, tome en cuenta que de lo que hagamos o dejemos de hacer en temas preventivos, dependerá la tranquilidad y seguridad de nuestras familias. MBM Televisión.